Muy buenas, ¿qué pasa? Primera victoria de daño de Mikel Landa y primera victoria con su equipo, con su nuevo equipo, con el Movistar. Lo ha conseguido en la cuarta etapa de la Tirreno Adriático, en la etapa reina, con final en alto, que tenía un puerto final de 13 kilómetros con rampas súper duras y con nieve en la llegada a Sassotento. Y Mikel Landa sigue demostrando que está en gran forma, esperó a los tres últimos kilómetros para atacar, no hizo un ataque lejano, sino más bien esperó a su terreno y a las rampas duras del final. Y aparte de la victoria se ha movido un poco la general, que ahora os la voy a enseñar y os la voy a poner, pero la noticia, sobre todo también para el ciclismo español, es que Mikel Landa está en gran estado de forma y está preparando la temporada de una gran forma y se estrena con el Movistar con esta etapa. Uno de los primeros en probarlo del grupo de los favoritos fue Miguel Ángel López, que a cinco kilómetros de meta hizo un ataque, un ataque bastante duro y se marchó por delante. Ataque al que le salieron Fabio Aru, Hermans, Maika y Bennett. Lo que pasa es que no sacaron demasiada distancia, también por la poca colaboración. Y justo después, a tres kilómetros de meta, Mikel Landa soltó un ataque fuerte e intentó irse de ese grupo, aunque estuvieron siguiendo durante toda la subida Rafa, Maska y Bennett. Se lo estuvieron jugando hasta el final los tres, pero se veía que Bennett iba un poco mal y Maska iba sufriendo mucho y en la parte final Mikel Landa los ha podido soltar y llevarse esta victoria, que seguro que le da también mucha moral y le quita un poquito de presión, porque siempre tienen esa presión los favoritos de hacer grandes cosas desde pretemporada, para también sentirse con confianza y que lo que queda de temporada hasta las grandes carreras, que se sientan bien y que vean que su preparación va bien. Y los otros grandes ciclistas que estaban en la carrera, pues la verdad es que le ha ido bastante mal, por ejemplo a Dumoulin, tuvo una fuerte caída, Froome se ve que no está en buena forma, tiene que estar afectándole todo el tema del caso del topaje. También es lo mismo que le pasa siempre en pretemporada, que está fatal y luego llega a las grandes vueltas y está a tope, pero al ver que no estaba al final hizo de Gregario para Grimes Thomas, que se descolgó en el último kilómetro por problemas mecánicos. Y todo esto pues lo ha aprovechado Damiano Caruso para colocarse como líder y aquí os voy a poner la clasificación general de cómo está en la etapa 4, después de la etapa 4, está líder Damiano Caruso, segundo Michael Kjaskowski a 1 segundo, tercero Wilco Kelderman a 11, cuarto Mikel Landa a 20, quinto Green Thomas a 26, sexto Rico Berturan a 31, séptimo George Bennett a 33, octavo Fórmulo a 34, noveno TJ Sbenot a 36 y décimo Domenico Pozzolivo a 41 segundos. Quedan todavía tres etapas prácticamente llanas, la de mañana tiene el final un poquito tirando para arriba, la sexta del lunes es prácticamente llana y la séptima es una contrarreloj el martes de 10 kilómetros, que es una de las claves en las que Mikel Landa pues debería mejorar porque si no mejora en contrarreloj va a ser lo que siempre le va a faltar para las grandes vueltas, a no ser que las grandes vueltas tengan poca contrarreloj como la de este año de Tour de Francia, que la que tiene es relativamente corta y es con bastantes picos montañosos. De todos modos el lunes como ya sabéis hacemos el resumen semanal, el programa que estoy haciendo, que os voy a dejar aquí arriba el último que hice el otro día, el de la semana pasada, este lunes volvemos a hacer el resumen semanal de toda la semana y comentamos todas las carreras que están teniendo lugar y hacemos ese resumen para que en un vídeo tengáis todo lo que ha pasado en la semana. Así que si no estáis suscritos no olvidéis suscribiros, si le dais a la campanita no os perdéis nada y también darle like al vídeo para que yo vea el apoyo que tienen los vídeos y también lo podéis compartir con todo el mundo. Muchas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.